El guión está picante, picante, picante. El fallecimiento del cantante Quita que se mató a inicio de esta semana en el vehículo que presumíamos pertenecía a una chimbala, pero que realmente ya se lo había comprado hace un tiempo. Que ya se lo había vendido. Por 12 millones de pesos. Sigue. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que se le pasa cuando se viene a hacer IKS que... Que se hizo más famoso después de muerte. Enterraron al cadáver. Ayer comentábamos acerca de que sí, en Instagram, eran... Hasta ayer tenían como más de 40 mil seguidores. 70 mil. 70 mil y pico. 70 mil y pico. Sigue aumentando. Comentaron que lo estaban velando en el piso. Yelida, estábamos hablando de eso, ¿verdad? Mira ahí. Sí, mucha gente, señores. Claro que no lo estaban velando en el piso. En ese momento la causa estaba ahí. La gente no deja de comentar. Y se cuestiona que cómo es posible que una persona que tenga un carro de tantos millones de pesos quizás no vivía en las condiciones que coincidan con ese estatus social. Gente sin azarosa. ¿Tú sabes que hay gente así? Que andan en supercarro y en la casa tienen la cama con cuatro globos. Resultado, se pasa cuando ese viene a ser IAKS que cuando todos estamos bastante tristes por todo esto aparece la recién operada. ¿Quién es la recién operada? Ella siempre es recién operada. La mami Jordan. Mira, estamos cerrando febrero y ya se ha hecho como cuatro cirugías. Ok, ok, ok. Estamos hablando acerca de este niño, mi amor, que se mató el carro. ¿Qué tiene que ver la mami Jordan con todo esto? ¿Qué pasa, mi amor? Que hermana del cantante Quita la ubica en tiempo y espacio por? Por freca. Por freca. Por habladora. ¡Embustera! En la publicación donde decía que según el padre de Quita, este le habría comprado el vehículo McLaren a Chimbala por 12 millones de pesos. Viene la mami Jordan, que ya antes había insinuado que tenía una relación sentimental con él. Que nunca tuvo que ver. Y ahora ponemos el video también, pone el siguiente mensaje. Chimbala sabe que ese carro era de Quita, comprado cash. Era de Quita 100%. Dos veces 100%. ¿Y quién responde ahí? La quinda. La quinda. Loca. Deja tu sonido con mi hermano. Con su hermano. ¿Quién? Ella es hermana de Quita. ¡Respeta a su esposa, coño! ¡Ay, tía! ¡Toyo Rosario! Y déjamelo descansar. Y déjamelo descansar en paz. A ver, tú vas a decir, la mami Jordan tiene que ubicarse. La hermana tiene razón, ¿eh? ¿Tú crees? ¡Claro que sí! ¿Qué es lo que ella tiene que estar haciendo live, haciendo video, mencionando a ese muchacho? Que como ella bien dice, es un muchacho casado, dejando entre líneas, como que tuvo algo con él. En este momento que esa familia está pasando por ese mundo. Sí, pero tú no viste, mira, es un capture del video, ¿Pito? Ella está hincha, estaba confugida. ¡Ay, ya le dolió! Pero también una cosa, la mami Jordan, mi amor, ha estado sortando cositas que posiblemente sea verdad la que estaba junta con él. Porque mira cómo ella lo dice. ¡Mira cómo ella lo dice, mi amor! ¡Chimbara, deja el coro que el niño te compró el carro cash! Para tú saber que una persona compró un carro de 12 millones de pesos, es porque tú eres muy íntima. Si la hermana le responde así, es porque se conoce. Y enfatiza de que él tiene su esposa, le está diciendo claramente que estuvieron juntos. ¡Ey, equita, estaban juntos! Vamos a ver el video donde ella de la cama, convaleciente, habla al respecto y dice que hasta quisiera lanzarse de la cama de la tristeza que embarga su corazón por la muerte de equita en cuestión. ¡Ay, pero el mamillor! Me da mucha pena, de verdad. Yo quisiera como tirarme de esta cama y coger. Yo quisiera verlo. Yo quisiera tantas cosas. Pero ustedes saben que ese niño también era casado. Pero tengo un maldito dolor. Pero un dolor que no se me va a quitar con nada. Claro, el dolor de las cirugías, de la definición y el dolor de las prótesis. Mira como ella lo dice. Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera. Lo que pasa es que parece que era prohibida esa relación porque el niño era casado. Pero ella estaba con este muchacho, con Judini. Con el ex Nancy Medrano. Ah, también, pelotero. Vendan a interpretar. Vuelvo y les repito. La hermana se lo deja muy claro. Respeta a su esposa, mami Jordan. ¿Por qué habría de respetar a su esposa? Porque ella sabe como hermana lo que hay. Entonces, quédate callada, mami Jordan. ¿Ustedes sabían que hubo un mensaje que mami Jordan subió y después borró? Sí. Supuestamente de conversaciones donde decían que ese mismo día él iba a ir para allá. Yo lo vi. ¿Tú lo viste? Yo lo vi. Ella había subido algo como una conversación que él le dijo que él llegaba como en tantos minutos. Tú contratas a Sherlock Holmes para que encuentre eso y no lo va a encontrar. No aparece en el centro empírico. Yo recuerdo que ella lo subió. Ponga el mensaje de la hermana primero. ¿Tú recuerdas que lo subió? Supuestamente. Y le decía que yo llego como en tantos minutos ahí. Eran como tres barras o estrofas que tenía. Si el carro efectivamente era de Chimbala y si Chimbala hasta el sol de hoy no ha dicho absolutamente nada porque la gente tiene un aleluya diciendo que él debe aclarar. Aclarar qué. ¿Pero qué? Si le compró el carro o no. Si se lo prestó o no. El resultado es el mismo. Mi pregunta es el dolor es el mismo. Mi pregunta es ¿qué importancia tiene el bendito carro ahora? Correcto. Porque hay un muerto hay un dolor colectivo de fanáticos de familiares y amigos de este joven que falleció. ¿Cuál es el maldito caso con el McLaren? El McLaren está desbaratado. No importa quién es el dueño si pagó los 12 millones o lo pagó no cash. Eso no es lo importante. Lo que no diga es que el creyó muerto y que Mami Jordana insiste que era Mario Della. Es lo que hay ahora. Es verdad. Pon el mensaje de la hermana por favor. Quiero leerlo de nuevo. Porque la Mami Jordana es la que en Chincha entonces. Chimbala sabe que este carro ya era de Quita comprado cash que era 100% y porque insisten en que cash él lleva un maletín con los dinero en billetes. Lo que pasa es que tú estás hablando de 12 millones no es que te lo te lo cogió fiao nada amor es que lo pagó ahí mismo. Sí, pero Chimbala va a tener que salir a hablar y aclarar. ¿Pero y por qué? Y el papá de Quita también que fue el que dijo que le había vendido el carro. Porque alguien tiene un punto. ¿Pero el quién? ¿En dónde? Son varias ya la persona cercana a Quita que siguen insistiendo en las redes que Chimbala debe de decir que ese carro se lo compró Quita. Hay un sonido que ese Chimbala es que tiene que aclarar. ¿Se lo compró y qué pasa? Algo pasa porque ya van varias personas cercanas a él que lo están diciendo. Lo que puedo decir es que este tema se quede aquí porque ese pobre muchacho ya está muerto ya no importa que fue mi amor marido de la Mami Jordana no importa que el dinero mi amor debe el carro. Eso ya no importa ahora. Vamos a leer de nuevo el mensaje de la hermana para que el que intente hablar otra vez de Quita coja el mensaje tipo sombrero y se lo ponga en la cabeza. ¡Loca! Deja tu sonido con mi hermano. Respeta a su esposa y déjamelo descansar en paz. Mire, ese déjamelo descansar en paz sonó de adentro. Sí, more. Porque su hermana hay un dolor. Claro que hay un dolor. Yo creo que conversando con familiares de ese joven y me dicen cualquier información que tú quieras respecto referente a él cualquier cosa me escribe a mí o llama al manager de él que es el mismo de Mozart La Para Bautista Carla Bautista en caso de ella no tuvo ni tuvo nada que ver con Quita quizás como otra persona más del medio que lo conocieron pero él era casado y tiene unos niños que dejó en la oferta junto a su esposa. Estamos tratando de conseguir la información completa ¿Qué fue? ¿Qué te estaba arreglando? Tú no tienes el teléfono de la mami Jordan llámala Me mandaron unos mensajes me mandaron unos mensajes de unos Captur no porque ella cobra hasta por eso son 50 mil ¿Quién hizo eso? Enrique no saques hay unos mensajes de unos Captur que me mandaron de Whatsapp de un supuesto familiar que se está haciendo pasar por familiar de Quita que pidiendo dinero para ser rucho hay un problema como no veo medio turbia entonces tenemos que investigar ¿A tu maquillista qué cuñada? ¿Es verdad? Sí, llévate de mí de aquí a mañana averiguamos ese lío Yo te voy a decir una cosa hay un sonido chimbala debes de hablar Llámate a Mariano José, la mencionaste a Houdini Ah, ella es la la hermana de ella es la mujer de Quita ¿Quién es la mujer de Quita?